RAPTOR NEGRA Corta trae plasmado la caída de su hermano Dólares va generando vendiendo el polvo del mago Con un R15 terza andará listo pa' dar guerra por si hay que atorar Protección de arriba a dos personas y con un gallito para relajar Y aquí seguimos bien firmes compa Oscar Puro del Records Así nomás compa Félix Street Vaz Street Music Del Records Un San Judas es su día y en sus rayas trae la tinta Calaveras de diamantes trae colgadas Son de lander Felicones y suicidas La muerte se hizo su amiga Plomo y fuego al enemigo Pon el dedo en el gatillo Con la troca lista por si se ocupa Hora de dar guerra de sacar la fal El equipo al tiro pendiente no hay Con sed de venganza y hambre de matar Música ¡Suscríbete!